Este tema, venimos con unos amigos, a ver si usted, para que no viva aquí tan solito y los animalitos también estén bien, y para que usted pueda de pronto no estar así a la lluvia, para que pueda ir a una parte, porque ahorita en la pandemia eso está muy difícil, en la pandemia eso está muy difícil y usted no puede estar acá solito. Pero es que, ¿sabe qué también nos pasó? Que esto, ya hay gente que está muy preocupada, gente que está muy preocupada precisamente porque, pues acá, los perritos, pero es que esto no es de nosotros, esto es de todos. Estamos tratando de reubicarlos con el Instituto Distrital de la Protección y el Bienestar Animal, estamos haciendo este operativo, tenemos un compromiso de hacerle seguimiento a don Álvaro, él va a tratar de ubicarse con hogares de adulto mayor, es un compromiso que estoy haciendo yo con la administración y también el seguimiento a los perritos, porque es un problema no solo de aquí, sino de muchas partes de la localidad y la ciudad. Entonces ese es el operativo que hemos hecho y agradecemos a las instituciones que están acá. Se viene a hacer una restitución de espacio en este predio al lado de la ronda del río Fucha, en donde se están incautando algunos animales que pertenecían a una persona en condición de habitabilidad de calle. Se va a hacer la restitución de este espacio levantando su vivienda, su cambuche. Se le están ofreciendo todas las rutas sociales de atención y a los perros se nos va a llevar el bienestar para que queden en su custodia, hacer un proceso de rehabilitación tanto etológica como física por las condiciones en las que vivían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!